Cause I'm free Un aplauso por favor para recibir a la excelentísima de Vivi Hola Vivi ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Súper bien, gracias por la invitación ¿De nuevo estás aquí? Sí, sí, soy la guachica de Vivi Para ser feliz Recordemos lo que pasaba ayer justamente entre Vivi y Gustavo Cabañas ¿Cuándo fue que vino? Gustavo Cabañas La semana pasada La semana pasada vino justamente ¿O fue esta semana? ¿Quién me puede ayudar por favor? Fue, creo yo, Luno o Marte No, no, no el día, sino que ¿Qué había dicho en su momento? No me acuerdo muy bien Que Vivi no estaba, o sea, Vivi no estaba como preparada para darle un puntaje a él Siendo que ella, dando a entender que ella no es actriz No está en su mismo, digamos, nivel de rubro Hablo de rubro Lo que yo le dije, yo creo que un estudioso, por ejemplo, Arturo Rubín, no hace falta que sepa jugar fútbol Para que sea un excelente crítico Qué miedo Qué miedo O sea, no sé, creo que vos no hace falta que vos estés en el nido para saber hablar de aves Exacto, uno como crítico puede perfectamente puntuar Y otra de las cosas que él ponía en duda aquí también, palabras más, palabras menos, decía que Vivi no era un artista Pero dentro de todo lo que ella, yo creo que sintió, es que él más o menos le menospreció, ¿verdad? En la mesa del jurado Sí, o sea, a mí me parece que cuando los participantes entraron a este juego, porque es un juego parodiando Divertidísimo, entre paréntesis No sé, tenía que haber pedido, en este caso Gustavo Cabaña, la lista del jurado A ver si le parecía que estaba correcta o no O sea, él dijo eso porque le puse una nota baja Porque si le ponía una nota alta no iba a decir ¿Entendés? O sea, yo lo que a mí sí me molestó es la falta de respeto ¿Verdad? Porque es una falta de respeto ningunearle a cualquier persona ¿Verdad? Decir no es artista, no es de mi ámbito Entonces nada más que eso fue, ¿verdad? Y yo por eso le recordé que a lo mejor él es muy chiquitito y no se acuerda ¿Verdad? Pero yo, bueno, yo hice una película de cine, mi hija Meriguá En mi programa infantil de canto y de baile Yo estudié canto y estudié baile antes de salir a hacer eso Porque no quería hacer un papelón, quería hacer más o menos bien No sé, hice varias cosas, ¿verdad? Hice teatro, estudié y produje obras teatrales Entonces, o sea, me parece que no venía al caso Me pareció, realmente me pareció una falta de respeto Te ofendiste Vivi, o sea, es como que también ahora a estas alturas salir a decir Yo ya hice esto, aquello, o sea, te pareció una falta de respeto Absolutamente, y eso es lo que yo le dije O sea, que el participante, en este caso Gustavo, ¿verdad? Que vamos a dirigirnos a él exactamente, directamente Porque fue con él el tema Que diga lo que diga, que fue injusta, que no le gustó la nota Está en su derecho, por favor O sea, no es que yo digo, nadie puede discutir lo que yo pongo No, puede mandar a la miércoles y decir, no me parece justo Es así, o sea, uno participa, el jurado pone el puntaje, puede estar de acuerdo o no Eso es así, no hay ningún problema Pero que diga, no, no, es quien para... Bueno, recordemos, por favor Entonces, no, y Emilio también, o sea, todo el jurado se sintió molesto por eso, ¿entendés? Entonces, es como que queremos divertirnos, y no mala onda Recordemos, recordemos lo que sucedió ayer en Parodiando, Gustavo Cabañas Yo quiero creer que Gustavo se expresó mal Acá, acá ya Bueno, y después voy a contar algo Acá ya Vamos a ver el tema ahí Y como que le decidió, no me haya toda esa energía No sé, vamos a ver, a ver, recordemos, por favor Quiero, Quique, pedirte permiso, por favor Quiero hablar con Gustavo Cabañas Sí, como no, yo lo escucho y le hago llegar Bueno, perfecto Todo lo que pueda decir de él, lo puedo decir yo Perfecto, me parece muy bien Así también me gustaría, Gustavo, que todo lo que tengas que decir de mí, me lo digas a mí Y no en los programas que estuviste paseándote en todos los programas de televisión Que yo ponga una nota, y que no le gusta al participante Están en todo su derecho de no estar de acuerdo con mi criterio, perfecto O sea, ponga la nota, si te gusta bien y si no, también Segunda cosa Lo más importante es el respeto Yo creo que nunca falté al respeto Nunca te falté al respeto Pero vos, en los programas, ninguneaste a un miembro de este jurado, o sea, a mí Gustavo Cabañas dijo que yo no estaba a la altura para calificarlo Porque yo no era de su ámbito y no era artista Yo exijo respeto De vos y de todos los participantes Para mí y obviamente para toda la gente del jurado Para empezar, el señor Cabañas no se pasó recorriendo programas en programas Porque para hacer esas cosas no tiene tiempo Segundo Jamás descalificó a la persona de la señora Vivi Landó Tercero, dijo Ella en este momento no se encuentra en el ámbito artístico ¿Y esto qué es? Ella lo hizo en su momento Haciendo programas de niños ¿Querés ver la grabación? Ahí está la grabación Tenemos la grabación Nunca desacreditó el trabajo de la señora Vivi Landó Y dijo Estoy de acuerdo con la calificación que me lleguen a poner Porque el jurado está para eso Lo que yo tenga que hablar con Vivi lo voy a hacer con Vivi Ahora, lo que voy a hablar con Vivi lo voy a hacer con Vivi Ella ya dio su punto de opinión Yo también di mi punto, mi opinión en otros programas En ese programa, en el resumen Porque fue el único programa al que tuve tiempo de ir Y no desacredité la trayectoria de la señora Dije que ella en este momento Yo digo, no sé Dije, pero se contradice mucho Porque primero dijo, le doy cinco Luego cuando el jurado dio toda la calificación Yo dije, discúlpenme Gustavo, Gustavo Pero yo te escuché, te escuché Te escuché yo, te escuché por favor si me escuchas Cuando el jurado dio toda la calificación Yo ahí dije, discúlpenme señores del jurado Yo tengo y acepto la calificación que me dan Pero resulta que yo tuve dos días para ensayar esto Y ahí la señora Landó dijo Ah, la producción nos hubiese avisado Después de esa acusación al ratito, Vivi Él alza esto, una imagen Que dice, el mayor placer de una persona inteligente Es aparentar ser un idiota Delante de un idiota que aparenta ser inteligente ¿Viste? No, no vi, pero no me doy Pero, mira, claro Pero más que obvio que se refiere Porque apenas se bajó del escenario Y tuiteó eso Y claro, estaba muy nervioso Se lo notaba a Gustavo Él se desdijo de lo que dijo acá Que dijo eso, ¿verdad? Que yo no era artista Entonces tampoco yo tengo que estar justificando O sea, la gente del jurado Puede venir un ama de casa Puede venir una persona No sé Pueden poner a cualquier persona en el jurado Porque al final Lo que se está calificando Nosotros somos como la representación del público Que está viendo en sus casas Si te gusta o no te gusta Claro O sea, eligieron evidentemente personas Que tienen que ver Que alguna vez estuvieron en un escenario Porque no es solamente estudiar canto O estudiar baile o teatro Sino lo que se siente estar en un escenario Y toda esa energía Cuando ves que tenés público Y estar en televisión Entonces yo creo que por eso eligieron Al jurado que eligieron, ¿verdad? Es difícil también puntuar Obviamente a un Gustavo Cabañas A una Clara Franca A una Lourdes García Ese es el tema Más en el caso de Gustavo y Clara Que se dedican a esto, ¿verdad? Es como que vos sos cantante Y saliste y te dicen Mira, cantaste mal Vos sos imitador Saliste a imitar y te dicen No lo lograste Entonces también toca un poco El lado del ego de ellos como artistas Exactamente Ahora, eso es lo que yo quiero Porque en cualquier momento Todos vamos a irnos al teléfono Pero en cualquier momento Ahora, yo quiero ver Cuando se vaya él al teléfono O sea, ¿qué va a pasar? Porque es como... No, pasa que ¿Sabes lo que yo sentí en Malau? Sentí que era tipo... Tipo, viste popular esas relaciones Ya sea el novio o la novia Que se calla, se calla, se calla Y después cuando vos le decís amor, puedo salir a tal lugar Apogólo siempre O sea, se calla por el final le molestaba ¿Por qué? Porque a mí me gustó tanto que él no eche en cara que ensayó dos días Tanto me gustó Y se ve que le picó Porque ahora eso... Porque resaltó eso ahora, ¿entendés? Entonces, se calló por lo visto Se tapó Aguantó Aguantó, aguantó Aguantó Y ahora explotó Gustavo Cabaña Porque me parece que explotó demasiado rápido Tres de la gala Y para mí, por ejemplo, como televidente, ¿verdad? Es una pena Porque no me gusta verle a los humoristas Que siempre me hacen reír Plaguearse, por así decirlo, ¿verdad? O tomarse O faltar de respeto a alguien No me gusta Y aparte metió algo que nada que ver Dice, claro Pero cuando... Pero hace cuánto? Hace muchísimo O sea, cuando vos le dijiste ¿Qué es esto? ¿Y qué es lo que yo hice anteriormente? Sí, pero eso fue hace mucho ¿Y qué tiene? El tema de la trayectoria Y lo profesional que en algún momento fuiste, ¿verdad? Yo lo que creo es que Evidentemente a él le dolió una nota baja Que a cualquiera le va a doler Porque yo sé el esfuerzo que ustedes hacen Pero le pusiste una nota buena esta vez Le puse cinco Aquella vez No, pero por eso Yo califico lo que yo veo Y a mí me pareció Roberto Carlos A mí no me pareció Roberto Carlos En cambio, María Marta Serralima Me pareció María Marta Serralima Y me gustó Y me divertí Entonces, o sea No tiene nada que ver la nota Por eso yo quise aclarar eso Poner punto final Y punto final Bueno, y Como nos tenemos que despedir ya Así cortito No hay problemas en el jurado entonces, ¿verdad? Porque veníamos hablando acá En varios programas De que se notaba como un poco de De grupismo Si querés aclarar eso ¿Te fuiste en el ¿Te invitaron a algún encuentro? ¿O no te invitaron? Claro, nosotros tenemos un grupo de Whatsapp Que estamos los cuatro jurados Solamente nosotros ¿Verdad? Entonces nos reunimos Tenemos Salimos a cenar O sea, somos amigos Sí, todo bien De verdad, todo bien No hay problemas Además, creo que se va a notar eso También Como se nota cuando la gente se picha ¿Verdad? Y el que se picha pierde Y bueno, muchísimas gracias Vivi De verdad Gracias Yo creo que como dije Aquí, Gustavo se expresó mal Y después ya en el plató de parodiando Se fue al mazo Pero La energía llevó a todo eso Bueno, pero se le puede perdonar también Pero Gustavo Cabañas Aparte, su humorista es primero una persona Que puede tener sus días malos también No, pero una cosa Uno tiene que mantener su palabra Él se desvijo de lo que dijo acá Cause I'm a free Él se desvijo de lo que dijo acá 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 Él se desvijo de lo que dijo acá